¡Hola! Bienvenida y bienvenido a Verano Divertido, nuestro espacio para imaginar y divertirnos en el mundo de la lectura, la ciencia, las artes y muchas cosas más. Acompáñame a descubrir una nueva aventura el día de hoy. ¡Uy! Creo que Ajolisto quiere decirnos algo. ¡Adelante, Ajolisto! Al cuidarte tú, cuidas a los demás. Es importante protegernos. Recuerda mantener la sana distancia y lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. ¡Nepa! Eso que dije significa tlapaneco y se habla en algunos municipios del estado de Guerrero. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Guatzalo! A ver, ¿ahora tú? ¡Guatzalo! ¡Muy bien! Comparte este saludo con tu familia. Hoy te invitamos a conocer a niñas que han destacado en los deportes, las ciencias, la pintura y las matemáticas. Ellas se han animado a convertir sus gustos e intereses en logros. ¿Quieres conocerlas? ¡Venga el video! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Estas niñas aportan su esfuerzo y conocimientos para divertirse, pero sobre todo para motivar a otras niñas y niños como tú. ¿Ya las conocías? ¿Qué sabías de ellas? A continuación, te voy a presentar a Osbelit y a Paloma para descubrir qué es lo que han hecho para destacar. ¡Veamos juntos el siguiente video! Ellas son niñas como tú, que han decidido perseguir sus sueños y disfrutar de lo que les gusta hacer. Claro que han tenido que estudiar mucho y sobre todo ser muy disciplinadas para lograrlo. ¿Sabes qué es lo mejor de conocer sus historias? Que te inspiren para lograr tus sueños. ¿Y a ti qué te gustaría lograr? Ya sé, con tus lápices y colores puedes hacer un dibujo de lo que te gustaría ser o hacer desde ahora o cuando seas mayor. ¿Cuál es tu sueño? Para seguir hablando de niños destacados, me encantaría leer el cuento de Daniel, que está en el libro de lecturas de primer grado, página 89. Se llama El niño prodigio. ¡Ahí les va! Espero que les guste. El niño prodigio. Daniel tenía cinco años. Era un niño precoz. Hacía los deberes de su madre, Rosa Prodigio, que estudiaba alemán en una escuela nocturna. Hacía las cuentas de la casa. Cuando el teléfono se descomponía, con uno o dos tirones lo arreglaba. La casa donde vivía era célebre por su limpieza, gracias a Daniel que ayudaba a su madre y que también encontraba siempre un modo de aprovechar las cosas inservibles. Entre sus manos, las cajas de zapatos usadas, los plumeros desplumados, las alas de pollo, el pan viejo, los fósforos mojados, los rayadores, los trapos de rejilla, todo lo que se deteriora en una casa se transformaba en objetos maravillosos. Pero eso no era todo, ¿eh? Daniel tocaba el violín. Es cierto que era un violín chiquito, pero era un violín. A la hora que su madre asistía a las clases nocturnas, Daniel tocaba el violín en la calle. Todas las vecinas abrían para dejar caer lluvias de monedas de plata y billetes que Daniel recogía con su sombrerito de paja para llevárselo a su madre. Una señora entusiasmada le arrojó una vez un anillo, otra un prendedor de oro. ¡Guau! ¡Qué niño tan prodigioso! ¿Te gustó? Comparte con tu familia tus descubrimientos de hoy. Seguro podrán decirte o enseñarte algo más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento y la practicas? Platica con tu familia en tu lengua. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Verano Divertido. ¡Hasta la próxima! ¡Despidámonos en Mepa! Y se dice Bayalara. ¡Vaya, Lara! ¡Nos vemos! ¡Vaya, Lara! A ver, ¿ahora tú? ¡Vaya, Lara! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! Si necesitas información adicional o quieres hacer comentarios sobre el programa, llame a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. Recuerda que también puedes encontrar los libros de texto aquí, en la página que está apareciendo en pantalla. Y si quieres volver a ver tu programa favorito de Aprende en Casa transmitido semanas previas, recuerda que lo puedes encontrar en la página que aparece aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!